Vean, vean la mina de rosa, vamos a ver si si aguantamos, si no, pues ni pets Miren amigos, todo eso es oro de 23 kilates Que iglesia más rica, ¿no creen? Vean, 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 vean ¿Qué distón tenemos de Guanajuato? ¡Hey chuclos! ¡Hey chuclos! ¿Qué onda bandera? ¿Cómo anda? En esta ocasión andamos un poco desvelados porque vamos a ir a una excursión a Guanajuato Ahorita les vamos a ir contando y narrando, así que nos vamos para Guanajuato, no olvides suscribirte y compartir este video Regresamos porque les vamos a ir diciendo que show De alguna manera pues ya llegamos a Guanajuato Y fíjense que hay un tour de 120 pesos que te lleva a varios recorridos Siento que es un costo y un precio muy accesible 120 te va a llevar a varios puntos Ahorita les vamos a estar informando a dónde vamos, diferentes museos, diferentes minas Así que esténse bien al pendiente Ya hemos llegado a Guanajuato ¿Dónde andan las novias? Ya vimos unas pasar en la calle ¡Se mamó! Pero bueno raza, esténse bien al pendiente 120 pesos este tour Ya hasta que te lleven en unas combis No sé si por el reflejo del sol se alcanzó a ver O en ese camioncito Pero pues bueno, ya llegamos a Guanajuato Y ya vimos una que otra mom Así que pendientazos 120 creo que está chido, son 4 horas de tour Este, es muy limpio En la cual es muy rápido Entonces ya nomás les marcamos Y les decimos que les aparten todos sus lugares Para que no anden Para que fuman Y puedan alcanzar a conocer un poco de la ciudad No sé cómo van todos Y bueno Bandera Ahorita estamos en un lugar del centro El cual es un mercadito muy pequeño En donde vamos a pasar a desayunar Y también pues vamos a poder encontrar cosas de artesanía Como les digo, es un mercadito muy pequeño Todavía faltan más Pero esta es una de las primeras paradas Para que pues vayamos a desayunar Para que podamos ver Estamos mero mero en el centro de lo que es Guanajuato Más adelante les voy a contar en donde andamos Nada más para que vean Y más para allá pues obviamente Hay más puestecillos Donde venden la comida típica Puedes encontrar varias cosas Esto es como un centro para desayunar Bandera Muchas gracias Yo voy a hacer su guía Cualquier pregunta o queja durante el recorrido Se acercan a mi con toda confianza Pueden tomar fotografías y video Mientras pueden observar Hay unos cuadros a sus costados Cada uno tiene un contraste divertido Si ven de derecha a la izquierda Es el cómo entran Y cómo salen los turistas Al finalizar este recorrido Una recomendación Si es que vienen acompañados de su pareja O de su acompañante Agárrense muy bien Ya que en veces se van Esta casana, miren Data del siglo XVIII En ella vivió una pareja De dos enamorados Don Tadeo, Fulgencio, Mejía, Almonte e Arteaga Y María Constanza de la Ribera Olmedo Ellos dos se iban a contraer matrimonio Pero sus vidas fueron marcadas por la tragedia El hombre que está al fondo por ahí del lado izquierdo Él era el mayordomo Él decidía quién entraba y quién no Hoy ustedes podrán pasar y conocer con su permiso Miren, estamos en uno de los lugares favoritos de Don Fulgencio A él siempre le encantaba encerrarse por horas Disfrutaba de un libro Siempre acompañado de su pipa En ocasiones tomaba una copa de vino Lamentablemente una tarde el mayordomo Vino aquí para darle La terrible noticia Hallar una constanza cindida Lamentablemente ella fue asesinada ¿Cómo no se dio con el paradero del asesino? El hombre que lo metáse por su propia mano Ya después esta casa fue por largo sueño visualizada Año 1960 hace descubrimientos Encuentran esa armadura La carro fuerte que está debajo de ella La pianola que está al fondo del lado izquierdo De 142 años de antigüedad Y la fuente que era un paso de hizo secreto No hay escalones Puede pasar con toda confianza Con su permiso por favor Varias jóvenes señoritas en la ciudad Comenzaron a desaparecer Los gastos aumentaron Lamentablemente no sería por su paradero En el año de 1960 Se encontraron aquí con sus restos Fulgencio las traía a base de engaños Así como los trajeron a usted Gracias Mira pueden terminar por aquí No hay problema Síganme en el lado de uno Varios y no hay resultados Se solicita para que queden un puente Síganme por favor Claro no No Esto sí El primer cuerpo entrando de aquel lado Representa a uno de ellos El primer cuerpo de aquí Es la réplica de una moneda Y la idea de los sacrificios Antes de que se suicidaran Le pide a ella y a su mayor como Que se lleven su fatura Por haberla ayudado Por último está el pentagrama Que está ahí a sus pies El pentagrama tiene una maldición Todo aquel que esté casado Que lo haya pisado Este año se va a divorciar Si lo vuelven a pisar es más rápido Que tocara el órgano día y noche De esa manera no se escuchaban ya los lamentos De las víctimas de Fulgencio Les dejo en el nombre La casa de los lamentos Esta es una fotografía de Constanza Ella tenía 25 años Acá está una de Fulgencio Ella tenía 42 años de edad Y se dice Que si mira antigamente Hacia este espejo En 3 segundos Podrán ver pasar a un muñeco Esténse bien atentos 1, 2 Y con permiso 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 se abre a carayá, lado izquierdo está la infertífila, lado derecho total calor, por acá enfrente hay una cuna, la compró ella que su más grande sueño fue formar una familia lamentablemente, no la pudo formar, está el vestido en el cual se cree que fue allá la constancia sin vida, está a la venta por si alguien gusta preguntar por último la tumba, mire, cuenta la leyenda que si aquí hay alguna persona que sea o que haya sido infiel, la tumba se va a mover, yo vi que algunos por ahí venían en pareja, es momento de aprovechar quien se va a animar que ya tenga pareja a pasar a hacer la prueba de fidelidad, solo o solo voluntariamente a ver, si se mueve, ¿qué pasa? si se mueve, pues nada, se mueve no sé, se mueve en caso de que la persona sea infiel, si se va a pasar es para hacia ahí, mire a la tumba a ver, fulgénse alguna vez, él ha sido infiel al parecer no, viene acompañado de su pareja, sí, a ver, ¿qué pasa? no sale gordo a ver, fulgénse alguna vez, ¿qué le ha sido infiel a su pareja? tampoco si somos los hombres ¿alguien más por ahí que viene pareja? ¿usted? a ver, fulgénse alguna vez, ¿qué le ha sido infiel? tampoco, ¿viene con su pareja? no ¿por eso se anima a pasar? a ver, fulgénse alguna vez, ¿qué le ha sido infiel? tampoco, ¿viene con su pareja usted? sí a ver, fulgénse alguna vez, ¿qué le ha sido infiel? se pasa señora se dice que las veces que mueven la barbilla, son una cantidad de amantes mire, ya está, me la descompuso y bueno bandera, ¿qué tal les pareció el Museo de los Lamentos? ahorita vamos a ir a otro museo, ahí les dejé la toma, todavía no sabemos a qué museo vamos pero está bien chido el tour por Guanajuato, vean nada más que vista y para allá, todo el centro de Guanajuato anda bueno, aquí es un campo deportivo, pero chequen el vistón, chequenlo estamos pasándola bien chido en especial a esta su casa, dulcería, empanada yo les voy a hablar un poco acerca del dulce típico lo tradicional de aquí de la ciudad de Guanajuato que es esta pequeña momia la cual está elaborada a base de bien pironcillo, azúcar y una pizca de vainilla el dulce al encontrarse caliente, la mano del artesano le va dando forma hasta lograr hacer una réplica de un par de momias que es lo que tenemos exhibido aquí en el Museo de Guanajuato ¿se parece comer? claro un dulce muy similar es esta pequeña almohadita que se le conoce como trompada se le llama así, ya que el dulce está hecho a base de golpes también porque se dice que las parejas se la pasan de trompa en trompa van rellenas de cacahuate, coco o pasas por la parte baja de este mismo anaquel tenemos una variedad de cacahuate, pepita y nuez garapiñada y a un costado tenemos la palanqueta en su variedad todo esto es lo más típico, lo más tradicional de la ciudad alrededor de la tienda contamos con diferentes dulces de diferentes partes del estado son dulces regionales pero de muy buena calidad también contamos con una variedad de mermeladas elaboradas con misteria vean, 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 vean que rico se ve ahorita nos van a dar degustación de todo un poco según hay unos penes a quien le gusta no hablo duro porque están dando una explicación bandera pero esta es la fábrica de dulces típica de aquí de Guanajuato nada más para que le cale pues ahora si bandera viene lo mero esperado de este tour en Guanajuato nos van a dar todo de cremitas, bebidas típicas gratis acérquense por favor de este rato vamos para allá, vamos de este rato recórranse para la degustación de licores recórranse formando la misma media luna para que no se denle esparra sí, por favor no se me amontone, ¿verdad? no se me amontone, ¿verdad? acérquense, por favor recórranse un poquito más gratis recórranse, recórranse para la degustación gratis hasta una mentada, banda recórranse primer mercadito de Jamaica esta bebida es cinco como un pay es el tipo como base de café y esta que están degustando de coquitos salud ¿qué les pareció chicos? buena y más sin gastar y bueno banda, ya que fuimos a la fábrica de dulces ando sudadillo porque nos hicieron caminar pero ahorita vamos a ir a una exposición de piedras así que esténse bien al pendiente en este tour que tenemos por Guanajuato y bueno banda, vamos a entrar al Museo de la Tortura por si alguien quiere venir a torturarse ahorita chequenle le vamos a mostrar un poquito de lo que hay ahí más de 48 sistemas de tortura pendientes, pendientes chequenle, chequenle ay nanita nos colzamos una tanguilla la persona la mandíbula se disloca y el cerebro fragmentos del grano terminarán saliendo por cavidades de los ojos para todo aquel judío musulmán que por las buenas no se quisiera convertir con estas amenazas díganme quién nos lo haría aquí la trompeta otra de las cosas que podemos encontrar miren Museo de la Tortura la cama donde te encadenaban y ahí te dejaban y eso te aplastaba va a colocar sus manos al interior de la cuerda a las dos vean por qué los hombres vivimos menos va a ser usada así en forma de ¿cómo se llamaba? ángel ángel le toca el polo pues allá vas a andar entonces era espejo el más común de todos los tormentos era utilizado para sacar confesiones tocan fuertemente a todas sus muñecas los brilletes van en ambos cobijos de tanta vuelta que le daban harían crecer ángel hasta 30 centímetros más te lo quiero a su estatura ¿quieren ver cómo funciona? ¡sí! ¿algo que tengas que confesar? ¿estás seguro? ¿con quién nos visitas el día de hoy? ¿dónde nos visitan ustedes? de Veracruz es de Veracruz bueno, por si no puede ir a parar para saber a dónde mandar ¿tú alguna vez a tu novia le has sido infiel? no, no ¿estás seguro? sí ¿estás de creer? no, no oye, ya pasé la prueba en el otro museo ¿nunca has sido infiel? ¿seguro? ¿nunca has sido infiel? ¿compieza? ¿nunca has sido infiel? ¿no? ¿bien? ¿la primera vez por qué fue? no escuché no escuchaste entonces fue por capricho la primera vez la segunda ¿por qué? y a la tercera que pagaron y tú pagaste pagaron por el cuerpo entonces algo más que tengas que confesar ¿quieres que te duela? ¿no? ¿no quieres que te duela? ¿estás seguro? pues ya suéltate la ventana de arriba servía para ver su sufrimiento o comprobar si estaban vivos o muertos ¿nadie quiere aquí su foto? ¿no? 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 es por eso que lo ven tan nuevo nunca se usó solamente lo usaremos con alto atornillaban tus espinillas aparte te golpeaban movían bruscamente a fin de que confesaras más rápido también había versiones en metal donde calentaría las puntas ahí sí hablabas porque hablabas ¿alguien trae comezón? realizaban en las plazas en lo que se conocía como el auto de fe lo más utilizado las hogueras o piras para la quema de brujas y rejas se tenía la creencia de que el fuego purificaba el alma de las personas llegaban a quemar a más de 100 en una sola hoguera o las orcas por ejemplo el cadarzo francés bonito y elegante una palanca retira el piso cae la persona mal estrangulada hace romper al cuello frente la versión mexicana menos presupuesto como siempre pero igual efectivo una patada a una banca y la persona caía murió en la misma cien ¿candesina? ¿qué onda? ¿bandera? ¿cómo anda? pues ahorita vamos a ingresar a una mina 60 metros entonces la verdad no sé si aguante los 60 metros pero vamos a intentarlo para ver cómo estarían los minerales de estas minas así va a empezar el recorrido voy a ir grabando vamos a ir grabando poco a poco ¿vale? vamos entrando a la mina y hay escalones obviamente antes no había escalones pero vamos ya nos llevo como dos metros llevo como cinco metros bandita y si está pesadón pero vamos a ver hasta dónde aguantamos las primeras minas voy a introducirme dentro de una mina rosa a ver hasta dónde aguanto pero esperemos que sí llevamos como siete metros y pues así piensas sentir olores extraños fuera de mami así como fierro como si hubiera el aliento de un borracho no sé cómo explicarlo pero pues dijeron que es normal vean vean la mina rosa vamos a ver si sí aguantamos si no pues ni pets vean vean ya casi llegamos a treinta metros vean vean cómo es la mina chequen chequen por ahí se puede ingresar banda pero son como que atajos que tenían los mineros pero pues no se puede ingresar ahí llevamos aproximadamente veinte metros ya hemos aguantado un poco pero ahora el problema va a ser regresar yo creo que nos vamos a quedar a la mitad a los treinta metros o creen que aguanten los sesenta como ven vean 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 y son los treinta metros ya no creo aguantar raza y ya está pesado para mí yo creo que aquí voy a esperar a mi grupo siendo sinceros aquí a los treinta metros ya empiezan las bajadas un poco más pesadas ya los escalones ya no tienen barandales algunos escalones ya son como de más de bajadita en mi condición pues ya no lo puedo hacer pero llegamos treinta metros chido chido ahorita vamos a intentar que pase el grupo de allá enseñarles un poco más de las minas de Guanajuato pero pues sí así era una mina de hecho así imagínense son quinientos metros pero nada más permite el tour bajar sesenta y obviamente antes no había esto miren banda así explotaban las minas para que pudieran abrir más más el paso vean 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 ahí está la mina incluso se puede ver un poquito los minerales que hay en esta mina buena explicación que nos dieron entonces está bien chido venir a la mina de Guanajuato oro plata y les voy a mostrar un poquito de lo que son las minas hasta aquí al público este no es mi grupo voy con un grupo que viene de su vida pero la neta ya no aguantaba ahora sí la subida estaba espesadita ahora la estoy dando raza pero vean qué chida experiencia no bajé los sesenta metros pero una experiencia chida qué onda bandera en esta ocasión vamos a entrar al templo de San Cayetano que se dice que hay cosas bañadas en oro cosas religiosas vean esto es vamos a ingresar al Pedro al templo de San Cayetano perdón y vamos a ver qué cosas están bañadas en oro de 23 kilatres vamos para que le calen ok señores y señores estamos por ya ingresando al templo de San Cayetano y vean todo ese monumento de ahí está bañado en oro de 23 kilatres vean todo 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 eso es oro de 23 kilatres bandera qué bonito y qué cool ¿no? y aquí se hagan una cadenilla así mínimo miren amigos todo eso es oro de 23 kilatres qué iglesia más rica ¿no creen? vean 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 pues qué loco el tour es rápido pero pues 23 kilatres nada más no sé en cantidad de cuánto qué onda raza cómo anda y pues vean qué distón tenemos de Guanajuato primero el monumento al Pipi la banda y de ahí chequenle ustedes qué distanza de la ciudad vean qué hermoso paisaje nos regala siempre hay que estar bien positivos bien alegres un día más de vida qué bonito se ve en verdad se ve bello contemplen vean ahí el monumento al Pipi la véanlo qué bonito raza nos lo estamos pasando bien chido aquí en Guanajuato cerrando con una buena vista para bajar de donde estábamos del monumento al Pipi vamos a irnos en un fonicular es como el teleférico de Orizaba pero aquí se le llama fonicular cuesta alrededor de 35 pesos la bajada aquí ya compramos los boletos y estamos esperando a que la gente descienda y haga fila para que podamos bajar podemos ver turistas extranjeros también de todo de todo japonesillos sinos todo 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 y miren así es el fonicular panorámico de Guanajuato y ahí van los ocho para poder descender hacia el callejón del beso supuestamente y ahí se va adiós yo sigo esperando el mío miren baja como un tren prácticamente miren ya ahí viene el tren nos va a bajar ahí se cruza nos da miedo no se agarra de nada nada más viene ahí como un trencillo a ver qué pasa ya estamos adentro vean vean ahorita vamos a empezar el descenso qué bonito se ve imagínense que se vaya de largo se llamaba y chupos miren qué vista de Guanajuato y bueno ya bajamos y ya estamos en el centro de Guanajuato vean hay fiesta porque es el festival cervantino ahorita nos vamos a rimar para allá vean mero mero en el centro de Guanajuato raza como les está gustando el video la verdad nos estamos pasando divertido así que ahorita vamos a ir donde está toda la parranda la verdad qué bonito Guanajuato banda está bien bien padre la gente el ambiente más para allá que neta que no dan ganas como que de grabar por estar viendo por estar disfrutando el momento pero les voy dejando un poquito de lo que es Guanajuato en estos días qué onda bandera y no podíamos irnos de Guanajuato sin venir al famosísimo callejón del beso en esta ocasión hay muchísima gente y yo todavía estoy para formar pero vean ahí es el famosísimo callejón del beso bandera ya se están dando un beso una pareja aquí es el famosísimo callejón del beso raza no nos podíamos ir de Guanajuato sin venir a un vlog aunque sea de lejos porque hay mucha gente pero para que ustedes lo vean no se los olvide suscribirse raza